Mueveme sana, que es pan, tan, 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 tan Mueveme sana, que es pan, tan, tan, tan Mueveme sana, que es pan, tan, tan, tan Mueveme sana Bambam, bambira demoníaca, su culo me estaca Ella sola se mata, miente pepe y temiaca Me vienta como jaca, es que en garbelo ataca Tate chupa cabras, más bien la chupa madraca Mueveme sana